¿Un monociclo? No me lo vas a creer, pero es un montón de más apuntados en un monociclo. Cuando era pequeña cantaba, cantaba mucho, cantaba a todas horas. Cuando era pequeña era una niña triste, a veces alegre, a la que había que sacarle la risa con pinzas. Era una niña un poco rara, aunque no más rara que todas las demás. En un supermercado nadie piensa en la muerte. No puedo explicarme con más claridad porque tampoco lo entiendo yo. La gente no piensa en la muerte en un supermercado. Pero yo con cuatro años no llegaba a ver lo que había en los congelados y tuve que ponerme de puntillas. Lo que vi me impactó. Y no se me ocurrió otra cosa que preguntarle a mi madre. Mamá, ¿yo me voy a morir? Yo puedo meteros en algún festival. Yo soy un tío que controlo. Nací un día lluvioso de febrero en la calle San Agustín. Y se lo cuento a todo el mundo con el que paso por aquí contentísima. Mi madre me tuvo como las ricas, pagándose la epidural en una clínica privada. Yo creo que por eso mismo soy tan cagueta. Pero en mi vida, lujos los justos. Como el médico se quería ir de vacaciones, le adelantó el parto a mamá. Mi madre, muy feliz, según me cuenta. Mi madre en la peluquería se ha apoyado en el mostrado y se ha quedado embarazada. Pues eso, muy feliz. No estaba alerta a lo que se le venía encima. Habiendo nacido en el centro de Málaga, me trasladaron. Me llamo Marta Martín Mata. Vivo en un barrio obrero, Crudo Milladero. Aunque yo no lo sabía. Ahora tengo 22 años y no he trabajado nunca. Al menos no cobrando. O lo que se dice, con un trabajo con el que uno pueda vivir y realizarse. Desde la adolescencia he querido ser directora de cine. Pero por H o por B parece que lo de dirigir no es lo mío. ¿Será que no me impongo? O que todo el mundo tiene cosas mejores que hacer en esta puta ciudad. Pero las veces que he intentado sacar cortometrajes adelante he sido Alma Mater, Espíritu Santo, la de la Trezo, la de los focos y casi la de los bocadillos también. Bueno, yo creo en las personas, pero no creo en la mayoría de las personas. ¿A qué vienen las...? Es por seguridad para el paciente. Tiene tendencia a... ¿Qué sabe? ¿Y el cielo? ¿Cuántalo? ¿Le cierra la puerta? ¿Le ha ido hablando? ¿Repetimos por qué Liz y Víctor no se callen? Luego nada, ahora va a guío todo el rato, lo que puedo. En un principio pensé en hacer un autorretrato falso, pero luego lo pensé mejor y me acordé de que mi abuela tiene 85 años. Tengo que hacer algo pronto, sobre todo porque hoy un vecino de su propia planta se ha prendido fuego. Cualquier cosa puede pasar. En el antiguo Egipto, los gatos domésticos eran considerados animales sagrados. Esta es mi gata, Frasquita. De vez en cuando se queda obnubilada mirando los pajaritos. En realidad yo creo que no ve pajaritos, que ve fantasmas. Y en mi casa, si hay un fantasma, tiene que ser a la fuerza mi hermano mayor. ¿Qué? ¿Qué tal Sputum? ¿Cómo lo llevas? De puta madre. ¿Qué tal Sputum? ¡Suscríbete al canal! 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 Y la quinta, la aceptación. Todo ese proceso, todas esas cinco fases, me han durado a mí hasta prácticamente antes de allá. Hasta que he estado malo y he estado en coma. Se murió, yo sabía que tenía que mantenerme. De alguna manera yo tenía que autodefenderme. Y me imaginé que se había ido de viaje. Él era consciente de que se podía morir o algo así. Y creo que le decía a tu madre, si yo no he comido tantas chucherías, que me he puesto malo. Por eso es otra cosa, que yo puede que sea, que era ateo, pero él era creyente. Él creía en lo que, pues eso que no me lo explicaba. Que como es, tanto Dios y tantos templos como les hacemos y tantas cosas como hacemos. Pero los dioses nos recuerdan de nosotros. Lo veía sufrir, pero pensaba que era como la cuota que tenía que dar para salvarse. Yo estaba seguro que se salvaba, menos ya en los últimos días que nos dijeron que no había buena solución para el tema. Y ahí sí ya empezó a dolerme. Este dolor que tantos años me ha acompañado. Tu tía me dice que ya me dejo de dejar, que del pasado, que ya, como una vez cuando la guerra civil, otra vez cuando Mario, que ya tengo que dejar. Y yo le digo que no, digo, ni puedo, ni quiero, que son dos cosas, de olvidarlo. Y luego cuando desperté, que yo para mí era, para mí era el día siguiente. Bueno, habían pasado siete u ocho días. Y entonces, bueno, pues Mario se murió. ¿A que estás bien? ¿Verdad que morir no es nada? Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada Que se aplenilunaba, azul como ninguna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Los recuerdos de Mario eran siempre recurrentes en mi cabeza Y que todos eran sobre el último tiempo De cuando él estaba malo y sufriendo Aquello fue, para mí, por la muerte ni en vida Lo que pasa es que estabas tú ¿Me estás dando cuenta de todo? Vosotras, de pequeña, igual habéis tenido falta de madre La madre ha estado aquí con vosotras Pero vosotras habéis tenido falta de madre La madre os ha cuidado, la madre os ha bañado La madre os ha vestido Pero la madre estaba aquí y allí Repartía Y estaba repartida con alguien que vosotros no conocíais Y yo no hablaba nunca de madre Bueno, no hablaba con la familia Os dejé aparte Y bueno, me siento culpable también de eso Entonces fue Mario pero yo cogí miedo a tener más hijos porque veía el sufrimiento de tu madre. Yo creo que es el dolor más grande que puede pasar a una persona y se le puede achar todos los defectos que queráis, pero quien no ha pasado por eso no sabe la herida que lleva dentro. Pero es que ella está mutilada y yo siempre la he admirado. ¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo y el que el hijo le devuelve a su madre. Cuando vi el tráiler de la última peli de Médem, no podía suponer que una nueva revolución estaba a punto de llegar a mi vida. Pero lo cierto es que mi madre al fin ha abrazado la vida a través de otro cáncer. Yo doy gracias a la enfermedad porque me ha devuelto a mi madre. Aunque ahora la tengo que cuidar yo. Yo la verdad no vi mucha sorpresa porque me había hecho justo en abril una mamografía. No me digas. ¿Y eso? ¿Y luego estás notado el vuelto de pronto? Sí. ¿Y luego mi cuerpo me avisó? ¿Sí? Sí. ¿Y picaba? Sí, porque empecé a picarme el pecho justamente donde tenía el busto. Si no, yo creo que no me lo hubiera ni olvidado. Sí. Por ejemplo, no quiero ser llamada una mamá penosa, de mucha pena. Para vosotras. Y quiero, pues, hablar de otra manera, pensar, ¿sí? Pensar de otra manera. Los adultos de entonces nos golpeó la vida. Y a los nuevos, a los pequeños como tú, como mi hijo, después vino Marina, también os golpeó la vida en aquel día. Porque después hemos podido dar la alegría y el placer de vivir. Vosotros también venís con esa herida, ¿no? Y creo que también no ha resultado fácil encontrar vuestro sitio, ¿no? Quizás tú, no sé, pero yo creo que, por ejemplo, Marina es la que lo está más acusando, ¿no? Bueno, y el comportamiento de mi madre, la tristeza. Ahora, lo que tú estás haciendo del trabajo, más lo que me está pasando a mí, creo que de alguna manera el círculo lo vamos a cerrar. Sé que el círculo nunca quedará cerrado del todo, al menos no para ella. Pero necesitábamos esta pequeña gran revolución. ¿Has hecho ya entonces las paces con la muerte de tu hijo? Sí. ¿Cien por ciento? Sí. ¿No lo sé? Gracias. Pero, pues... Entonces, invita a tu hija a quedar a los paces también. Porque ella también lo la ha hecho. ¿No? No, ¿por qué? Y me dice, Paqui, es la peor noticia que te digan lo que tienes, lo que tengas cáncer, digamos. Ella tenía otro, pues hay otro fulminante que se da a iberna de tiempo, ¿eh? Y dice, es la peor noticia que te pueden dar. Y yo le dije, no, es una de las peores, pero no es la peor. Mario está enterrado en el sitio en que hizo la comunión, frente a su colegio. El sitio no puede ser más feo y sórdido. Un niño tan alegre no pega aquí. Creo que el día que le saquemos está cada vez más cerca. Y cuando lo hagamos, supongo que mis familiares podrán recordarle con más alegría y menos dolor. Pero sobre todo para mí es una herida que tengo. Y mientras que no la toque, no me duele. Nada perfecto era un niño. Pero nada más que lo toco, mi mente lo toca. La lágrima viene al momento, ¿no? La de mi hermano es la historia interminable de mi familia. No les culpo de nada. Lo han hecho lo mejor que han sabido. Hay seres humanos que no pueden ir a fantasía. Dijo el señor Korah Ender. Y los hay que pueden, pero se quedan para siempre allí. Y luego hay algunos que van a fantasía y regresan. Como tú. Toda historia es una historia interminable. Hay muchas puertas para ir a fantasía, muchacho. Todo depende de quién coge uno de esos libros. Entonces, la historia interminable es distinta para cada uno. Bastián Baltasar Bux. Si no me equivoco, le vas a enseñar a muchos el camino de fantasía para que puedan traernos el agua de la vida. Autorretrato. Autorretrato es en pintura. En cine no. En cine es otra cosa. ¿Sabéis quién le pintó a la cruz de Santiago a Velázquez? Nadie lo sabe. Godard, Moretti, todos tuvieron un equipo que les ayudó a construir esos discursos sobre su propia identidad. Una, dos, e igual de bien quedante. Venga, ya. Yo ahora he completado un poco la mía gracias a la intervención de mis familiares y a la ayuda de tres buenos amigos. ¿Una vez más? Porque ya no marcha en la revolución. Tomarse copas y no parar de bailar. ¿Qué va a bailar? A bailar al ritmo tribal, como dice la Caste de Urodanto. ¡Viva! 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 Améi 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 Améi